Y hola, ¿qué tal? Bueno, como podéis observar, vuestro hogar, localidad natal, sigo emitiendo desde el trópico de cáncer. Es cancerígena esta situación, pero bueno, no queda más remedio que seguir emitiendo. Bueno, hoy venía más de las mujeres, de las hembras. Por supuesto que sin ellas, bueno, dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, no siempre es así. Y bueno, hay otra frase célebre, ¿no? De Sam Connery, Daniel Sam Connery, en la cual dice que, bueno, que me gustan mucho las mujeres, pero no las entiendo. Pero me gustan mucho. Muy gran frase, o sea, muy gran frase, pero muy mucho. Una gran frase con la cual comparto y reparto. El que parte, reparte, se queda con la mejor parte, ya sabéis. Y bueno, procedo, ¿eh? Procedo ya, bueno, a desglosar, ¿no? A desmenuzar, ¿no? Esta chuleta de cerdo que llevo aquí, porque claro, los años no perdonan, ¿eh? Y yo tampoco perdono, o sea, perdónalos, que no sabéis lo que hacen, porque yo no voy a ser el que los perdone. Entonces, el capítulo de hoy, ¿no? O sea, por llamarlo de alguna manera, se llama Mujeres, no lo entiendo, ¿eh? Por ejemplo, vamos a comenzar por aquellas situaciones heterogéneas, ¿no? Que se producen cuando tú ves a una mujer en bikini, ¿no? Por casualidad, o sea, en bikini, perdón, en ropa, en lencería, ¿no? En lencería fina, ¿no? En hierro, o en top, en topless, ¿no? En fitness, topless. ¡Ay, ay, 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 ay! Luego bajas en verano a la playa y tienes a la misma hembra, con las nalgas al aire, ¿eh? Y los pechos, con los pezones, que parece una cabra, ¿eh? Bueno, vamos a ver, entonces, ¿en qué quedamos? Y hace un mes me dijiste que no podíamos, que esto era un escándalo, que me ibas a denunciar, porque me confundió de puerta y entro en el vestuario de las mujeres, y ahora aquí tengo que... Bueno, es que van de una manera, que entre la depiladita que llevan abajo y la rajita que llevan, o sea, el hilito que llevan, tapa únicamente lo que es el botoncito, ¿no? O sea, lo que es la raja, ¿no? Hablando claro. Y, bueno, lárgate de aquí, ¿eh? Lárgate de aquí. Me voy a dejar aquí con las legañas, aquí de buena mañana. A joder el show, ¿eh? Bueno. Ese cual... Pero no venga, ¿eh? No venga. Bueno, antes, antiguamente, tenías que quitar un poco de ropa para ver las nalgas, ¿no? Y ahora tienes que abrir un poco las nalgas para ver algo de ropa, ¿no? O sea, ya. Otra cosa que yo no comprendo, ¿eh? Bueno, sí que comprendo, pero que es curioso, ¿no? Esto es que no lo comprendo y es, además, universal. Es, bueno, ¿eh? Oscar, que te grabo, ¿eh? Que te grabo. Que ya te tengo grabado otro... Ya, ya, ya. Ya sabes que... Bueno. El tema de pagar la cena, ¿no? O sea, tú quedas con una chica, una chica nueva que estás conociendo. Solomillo, en Recot, en Salada de California, ¿eh? Y llega la hora de pagar y, bueno, ¿quién paga? Pues el de siempre, ¿eh? El macho, ¿no? El macho cabrío, ¿no? O sea, macho montés, ¿no? Animal de monte, ¿eh? Idiota, que siempre paga, ¿no? O sea, antiguamente, pues pagaba el hombre y actualmente también paga el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque somos así de pocos. Porque llega la cuenta y hacen el amago, ¿eh? Si el amago lo hacen, ¿eh? Y tú dices, no, no. Y tú eres tan tonto que dices, no, 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 yo pago. Ah, no, pues vale. Tú lo has dicho. Para pagar. Bueno, si luego te lo cobras en carnes, bueno, digamos que el mal es menor, ¿no? O sea, el mal se, se, bueno, se, se, no, se atenúa, el mal se atenúa, ¿eh? Vale. Otra cosa que es típica, ¿no? Típica, ¿no? Es los sitios raros, o sea, la fantasía típica de la mujer de meter la minga, ¿no? En el sitio más insospechado, ¿no? O sea, estás en un parque y aquí, ¿no? Aquí tiene que ser aquí y ahora, ¿no? Y a meterla ahí, o sea, abuelas, abuelos, niñas, nietas, por allí. Incluso yo, claro, ya no voy a decir que no. En caliente, se ve un calentón, pues en la playa, pues el típico polvo del tren, o sea, el típico polvo dentro de la playa, incluso fuera de la playa. Hubo un caso, pues, que en frente había, bueno, justo en frente, y hice así como, como metiendo el gancho, ¿no? O sea, como en el baile. Tuvo que meter el gancho así para coger la espalda, pero, claro, yo... ... ... ...